Hola a todos, como seguramente sepas, la filmación de una película es un proceso largo y minucioso. Cada escena es grabada varias veces, y la filmación de una misma escena puede durar varios días. Durante la edición de la película se eligen los mejores cuadros, en ocasiones grabados en días diferentes. Por esa razón los equipos de grabación tienen problemas a la hora de recrear todos los detalles. El resultado de este difícil proceso son errores tontos en las películas, causados muchas veces por los encargados del guardarropas o de la recreación de lugares o armas históricos. En casi cualquier película se pueden encontrar una o dos fallas insignificantes, que fácilmente se pasan por alto. En otros casos se cometen errores estúpidos y muy notorios. Hoy vamos a hablar de esa clase de error, así que aquí tenemos los 15 errores más estúpidos del cine. ¡Adelante! Gladiador Empecemos con la legendaria película Gladiador, que representa hechos ocurridos hace más de 2000 años. Durante la batalla de Maximus en la arena, se puede ver que además de los espectadores normales, en la tribuna se encuentra un reportero con una cámara de vídeo. Por lo visto está retransmitiendo en directo para la televisión de la antigua Roma. También se puede ver que debido al clima, las personas en las tribunas llegaron a ver el espectáculo con botellas de agua de medio litro. Bueno, cualquier cosa es mejor que sufrir una deshidratación. También nos sorprendieron los zapatos de los antiguos romanos. Por lo visto los diseños modernos han sido inspirados directamente por esta civilización. Hoy en día los historiadores aseguran que las luchas de gladiadores eran en parte un show orquestado, como la lucha libre hoy en día. Viendo como los contrincantes se clavan las espadas bajo los brazos, parece verdad. Además al final de la película, cuando Maximus cae al suelo herido de muerte, se puede ver que su cabeza se encuentra ubicada sobre una almohada de arena. Pero para ser sinceros, no parece convincente que el héroe haya muerto, ya que su sangre parece que no se coagula. Esto se puede ver al inicio de la peli, cuando el gladiador es herido en el pecho por un soldado en Alemania, y luego en España, la herida sigue sangrando. Sí, claramente algo está mal con él, ya que se necesita al menos un mes para viajar de país a país a caballo. Ahora imagínate todo un mes sangrando. ¡Fantástico! Braveheart Este drama histórico dirigido por Mel Gibson, nos cuenta la historia de la lucha de los escoceses por liberarse del yugo de Inglaterra, y ha sido además muy criticado por el gran número de imprecisiones y errores. Muchos de ellos fueron señalados por expertos en el tema. Por ejemplo, la bandera escocesa con una cruz blanca sobre un fondo azul apareció mucho tiempo después de la época descrita en la película. Pero también hay errores más estúpidos y obvios, como las espadas y las hachas que se doblan como si fueran de goma, o los zapatos medievales del héroe principal, con cordones como las zapatillas modernas. También son de notar la ausencia de un puente en la batalla del Puente de Stirling, o los jinetes ingleses paseándose tranquilamente entre las filas de los rebeldes. Sin embargo, el error más obvio es el vehículo blanco de los directores, que aparece en una de las escenas. ¿Será que nadie se dio cuenta? Parque Jurásico En esta película hay una escena en la que un velociraptor entra en la cocina, mientras unos niños se esconden de él. ¿Lo recuerdas, verdad? Pues en estas imágenes se esconde un momento extraño y terrorífico. Una persona claramente loca se atrevió a tocar la cola del dinosaurio. Míralo, es algo increíble. ¿Quién arriesgaría así su vida? Bien podía haber perdido la mano. En esta misma película hay otro momento estúpido, en el que también se puede ver una mano, cuando uno de los trabajadores del parque cae sobre la tapa de un contenedor. Podemos ver claramente que el camarógrafo intenta proteger su costosa cámara. Si estuviéramos en su lugar, también hubiéramos hecho lo posible para que la mano saliera en la peli. Django Unchained Esta película es uno de los trabajos más importantes y escandalosos de Quentin Tarantino en los últimos años, y ha sido criticada por algunos expertos que acusan al director de ser demasiado ligero a la hora de tratar temas históricos. Por ejemplo, el protagonista de la peli, un esclavo liberado conocido como Django, se pasa gran parte de la película con unas gafas de sol. A pesar de que el primer par de gafas de este tipo apareció en Estados Unidos en 1929, mientras que la peli tiene lugar en 1858. Toda una mentira, ¿verdad? Sin embargo, no es una buena idea acusar a los creadores de no ser fieles a la realidad, ya que se trata de una obra de arte. Además, la música es una mezcla de funk y soul, géneros que aparecieron en otra época diferente a la de la peli. Death Pool Esta película seguramente la conozcan todos. En una de las escenas más recordadas de la peli, podemos ver como el héroe interpretado por Ryan Reynolds, soluciona el problema de estar esposado de una manera sencilla, cortándose la mano izquierda. Muy valiente, ¿verdad? Pero al pasar a la escena de la caída, se puede ver que por alguna razón la mano amputada es la derecha. Y a pesar de que es bastante difícil de sorprender a los fanáticos de esta peli con una mano amputada, este error cinematográfico es de los más tontos. Juego de Tronos Este famoso programa de televisión cuenta con varias temporadas, que lógicamente no están libres de errores. Te mostraremos los más notorios, ¿vale? Para empezar en uno de los banquetes en Winterfell, se puede ver a un fotógrafo invitado para inmortalizar este memorable momento. En esta escena, Aria está observando a unos criminales muy peligrosos, y también muy obedientes, teniendo en cuenta la cerradura en la jaula. Y si has visto la serie seguramente sepas que Quartt es una ciudad comercial muy importante, pero parece que ya han empezado a vender laminados de tubos, o si no, ¿de dónde sacaron estas barandas tan estilizadas? Crepúsculo Los creadores de esta película, sin quererlo le dieron el poder de moverse velozmente, no solo a los vampiros de la saga, sino también a los objetos. La ventana de la habitación de la clínica, se mueve durante la grabación. Además la posición del cuerpo del enamoradizo Edward, también cambia entre tomas. Además el micrófono usado por el equipo de grabación, se puede ver reflejado en la ventana del vehículo, conducido por Kristen Stewart. También se ve reflejado en el capó del automóvil, en la escena donde el padre de Bella golpea las ruedas y se ofrece a cambiar los neumáticos. Vale la pena resaltar que el presupuesto de la película es de 37 millones de dólares. En serio no podían haber hecho una película de mejor calidad. En nuestra opinión los creadores de la peli, deberían sentir un poco de vergüenza por el resultado. Troya Si creemos todo lo que vemos en esta peli, entonces los humanos de esa época podían construir aviones con facilidad. Y no cualquier avión, sino verdaderos Boeing. Y podrían hacerlo por lo menos desde el año 1193 a.C., pues es exactamente un Boeing el que pasa sobre la cabeza de Brad Pitt en la peli. Lo más interesante es que siempre hablamos del caballo de Troya, cuando había cosas más interesantes. Harry Potter y las reliquias de la muerte Estamos seguros de que has visto esta película, y la trama es tan interesante que no hay tiempo para fijarse en errores de ninguna clase. Pero nosotros nos hemos tomado el tiempo para hacerlo, y te vamos a sorprender. Por ejemplo, en el encuentro entre Voldemort y los mortífagos, el villano de la peli tiene su varita mágica en la mano izquierda, y en un instante en la mano derecha. Un verdadero mago sin duda. Y ahora mira, en la escena en que Dobby y Creature llevan ante Harry a Mandungus Fletcher, a la derecha de la puerta por la que entra Mandungus, se puede ver una mesa con una canasta y otros objetos. Pero unos segundos después, se puede ver que la mesa está prácticamente vacía, y en lugar de la canasta podemos ver una olla negra. Por lo visto alguien estaba haciendo magia a escondidas. La Guerra de las Galaxias, Episodio 4 A pesar del gran número de episodios de esta franquicia, esta parte es la más conocida por su gran número de errores cinematográficos. Juzga por ti mismo. Darth Vader, después de haber capturado la nave de la princesa Leia, agarra a uno de los soldados por la garganta, le rompe el cuello y lo lanza contra una pared. Pero el cadáver tiene tiempo de proteger su cara con las manos. Obviamente no quería romperse la nariz contra la pared. Por cierto, en esa misma escena hay un error muy divertido. Observa el símbolo gris en el fondo del cuadro. Sin razón alguna el dibujo es cambiado por uno de estilo parecido. Ahora mira esta escena donde Luke se encuentra inconsciente sobre el piso después de ser atacado. En realidad no es un error muy importante, pero parece que volvió en sí para poder arreglar la manga de su camisa, ya que ocurrió en un instante. Prometheus Prometheus es una película fantástica y tiene uno de los episodios más absurdos en la historia del cine. Dos personajes huyen de una enorme nave y corren directamente hacia adelante en vez de voltear un poco para que la nave no los atropelle. Parece una escena de dibujos animados antiguos. Creo que este método lo usarían Tom y Jerry para huir de algo tan enorme. Batman The Dark Knight Rises Además de un montón de efectos especiales, esta película nos muestra que, curiosamente, Batman domina la técnica de la lucha sin contacto. Porque ¿cómo más se puede explicar este episodio? Uno de los oponentes cae al suelo sin que lo hayan golpeado. Sí, este sería un poder impresionante comparado con los demás superpoderes del héroe. No Win Seguramente notaste este terrible error en una escena con efectos especiales carísimos. Cuando Nicolas Cage se acerca a un policía en la carretera, este empieza a retroceder mirando a algo detrás de Cage. Nicolas lo nota, se da la vuelta y parece bastante asustado de lo que ve, pero el avión en caída se acerca por el otro lado. Obsérvalo de nuevo. Todos miran la carretera y se asustan, pero el avión sale por el otro lado, no por el lado al que todos estaban mirando. ¿Cómo han podido cometer un error tan grave? Indiana Jones En busca del arca perdida Los eventos de la película tienen lugar en los años 30 del siglo XX. Indiana está en el Cairo, con un mono, mientras que detrás de ellos, en el fondo, pasa un chico en camiseta y jeans. Un estilo bastante raro para el Egipto de los años 30, ¿no te parece? Iron Man En esta película podemos observar una escena con un café que está siempre caliente. Observa con atención, Pepper le trae un envío a Tony con una taza de café caliente. Recuérdalo bien. Después de esta escena, Tony sube a otro piso, se come una pizza, habla con un amigo, aprende a volar en el garaje, se dedica a crear su traje, realiza un viaje de prueba e intenta salir a la estratosfera, y termina cayendo a través del techo sobre un automóvil. Y después de todo esto regresa por su taza de café. A pesar de que pasaron varias horas o tal vez días, el café sigue estando caliente e incluso se puede ver el vapor. Increíble. En la segunda parte de Iron Man, cuando Natasha derriba a su contrincante con un complicado truco, se puede ver que se transforma en otra mujer mientras lo realiza. Podríamos decir que Iron Man 2 es un film místico, o si no, ¿cómo explicas que el reflejo de Tony Stark se meta el dedo a la boca antes que el mismo Tony? Tecnologías del futuro, geniales gadgets, increíbles inventos y muchas otras cosas del mundo de la tecnología, en el canal TechZone. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar nuestro vídeo. No dudes en compartirlo en las redes sociales. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como no sea posible.